Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañáis esta mañana en el lanzamiento de la campaña Quiero mis llaves. Estamos aquí para explicar qué significa esta campaña y que han puesto en marcha tres organizaciones que son Plena Inclusión, Provivienda y Hogar Sí, Andes Raiz. Aunque son de sobre conocidas, os recordaré que Plena Inclusión trabaja con las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo y trabaja por la inclusión social y por su independencia. Provivienda es una organización que lleva muchísimos años trabajando en la mejora de la realidad residencial y en la búsqueda de soluciones de hogar para personas en situación de vulnerabilidad y Hogar Sí, Andes Raiz, es una ONG que trabaja para erradicar el sinogarismo y que ha traído a España en la metodología que se llama Housing First. En esta campaña se lanza para unir sinergias entre las tres organizaciones que también van a firmar un convenio y lo que es poner historia a lo que significa el tener unas llaves. Vamos a realizar dos mesas redondas, la primera con los usuarios de los programas de estas tres organizaciones para que se entienda un poco mejor por qué es importante que cada persona pueda acceder a una vivienda, que parece un derecho a la vivienda, que parece una cosa que así dicha es muy fría, pero que cuando hablan las personas que tienen esta experiencia se entiende mejor por qué es tan importante. En esta primera mesa redonda tenemos a nosotros a Cristina, a Irina Yarantza. Cristina alquila una de sus viviendas o su vivienda a una ONG para que lleve a cabo este programa. Cristina tiene una discapacidad intelectual y además es activista de rena inclusión y también es joven, por lo cual ha sufrido en sus propias cambios lo difícil que es acceder a una vivienda como cualquier joven. Irina es una persona que ha estado sin hogar durante unos años y que ahora desde hace dos años es inquilina en una casa de estos programas de la ONG. Para empezar a mí me gustaría que Arantza, que es una persona que pone a disposición una vivienda para estos programas, pues nos dijera por qué de repente se te ocurre ponerla a disposición de este programa y no sacarla al mercado ordinario de la vivienda. Bueno, tengo que decirte que esto no es algo de repente. Me refiero a que yo conocí el programa hace años, pues casi cuando empezaron a instaurarlo aquí en la ciudad de Madrid y bueno, pues de alguna manera pensé, se me pasó por la cabeza algo así como bueno, si yo en algún momento tuviera que alquilar mi casa, pues estaría chulo que pudiera ser en algo así. Pero bueno, yo creo que esto fue hace años. Ahora en noviembre o así, era un año que tuve la oportunidad real, ¿no? Que ese pensamiento se materializó y que, bueno, pues se planteó la idea de esa necesidad de vivienda y me animé. Me animé por varios motivos, ¿no? Yo cuando me he sentado a pensar en esto, pues había como diferentes factores que me hicieron tomar, ¿no? La decisión. Y el primero era un poco porque, pues bueno, pues porque me parece que efectivamente, como comentabas, la vivienda es un derecho, ¿no? De hecho, la Constitución en uno de sus artículos habla claramente de esto. Pero, bueno, pues las políticas de vivienda son como son y el acceso a la vivienda es complicado. Y ese me pareció uno de los factores fundamentales. Luego, bien es cierto que si iba a alquilarla, porque igualmente iba a alquilarla porque yo me iba a vivir a otro sitio, pues me parecía que, bueno, pues que era una buena manera de alquilarla y además, bueno, también tenía todas las garantías por parte de las organizaciones, que eso también me parece pues importante, ¿no? Como propietaria de que la vivienda iba a estar en buenas condiciones, que, bueno, pues iban a hacerle un acompañamiento a la persona que iba a entrar en esa vivienda y, bueno, y que, pues lógicamente también iba a poder recibir el pago del alquiler, ¿no? También que hacían una garantía al respecto. Entonces, bueno, pues finalmente me pareció que todo era como muy positivo y que si me iba a plantear igualmente el alquiler, ¿por qué no? ¿No? Bueno, los contratos también están ahí y quiero decir que si en algún momento ellos o yo no estábamos muy de acuerdo con lo que ocurriese, pues también se podría rescindir, pero hasta hoy te puedo decir que estoy mal. Dices que conocías un poco el tema. ¿Es fácil para alguien que no lo conozca que llegue a estos programas y que sea fácil alquilar su vivienda de esta manera? O sea, ¿es posible que mañana uno diga me apetece alquilar mi casa, pero quiero también cumplir una función social? ¿Es fácil? Pues yo creo que por parte de las organizaciones te dan todas las facilidades que ellos tienen a su alcance y que creo que a nosotros como propietarios nos facilitan muchísimo la vida. Es decir, que desde pues todo lo que es la gestión a nivel burocrática de papeles, ¿no? Y luego tenemos a alguien como punto de referencia que siempre podemos tirar en cualquier caso de dudas o de que haya alguna incidencia. Quiero decir que yo en ese sentido me he sentido muy apoyada siempre desde el programa, con lo cual fácil cuando eres propietario, para mí sí, lo está siendo y lo está resultando. ¿Acceder a, me planteo llegar a alquilar esas viviendas? Pues supongo que necesitamos como toda la visibilidad del mundo, ¿no? También en parte por eso estoy aquí, para que cuando alguien se plantea, como dice yo, alquilar su vivienda, pues esta pueda ser una de las opciones. ¿Y qué crees desde tu punto de vista que aporta esa vivienda a la persona a la que se la has alquilado? Bueno, creo que la respuesta es algo como muy personal, ¿no? Pero también creo que pues que las emociones son algo como muy humano y que podría ser algo parecido a lo que podemos sentir cualquiera de nosotros cuando nos dan las llaves de nuestra casa, ¿no? que hemos alquilado o que hemos comprado y nos metemos en ella, ¿no? Y damos ese primer paso por el umbral y de la puerta. No sé, hablo a lo mejor de ilusión, de tener un lugar que te acoge, de seguridad, de intimidad, de libertad, ¿no? Esto de yo en mi casa hago lo que me da la gana, pues eso. No sé, me viene todo esto que te digo, ¿no? Si pensara seguramente pasarían más cosas, pero así de inicio que me parecen más cosas muy importantes en una vida. ¿Estás de acuerdo, Irina? ¿Qué ha significado para ti el tener ya en tu propia casa? Primero que yo, y no, no esperaba. Me han dado muy, como un regalo, como me se cayó de algo del cielo. Vivir cuatro años en calle, con mucha gente y frío y, bueno, y peligroso, con ayuda de gente de hoy, paisanos de españoles y policía y de otro lado. Y ocurrir a casa es muy diferente. Diferente. Lucharse, comer y salir y volver y tener llaves a progrir. Es mucho diferente. ¿Y qué ha aportado también tu casa a la hora de relacionarte con otra gente? ¿Qué notas de diferente en ese día a día? ¿Diferente con otra gente que vive en calle? No, a la hora de tus propias relaciones sociales ahora, ¿qué has notado? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Se ha cambiado mucho. Se ha cambiado mucho. Pero primero que no tengo miedo, como había antes, ahora arreglo mis papeles y tengo tiempo mucho libre y estoy seguro, seguro. Estoy segura de dormir y volver a la casa y prepararse comida y todo. Cristina, ¿qué te ha aportado tener tu casa? ¿Cómo haces el día a día? ¿Cómo te desenmuelves? Yo tenía claro desde el principio que no quería vivir en una residencia. Tengo personas que sí viven ahí y me han contado cosas como que les coartan la libertad y que en todo momento les tienen controlados. Para mí la libertad es lo más importante y tenemos que dejar de creer que estas personas con más necesidades de apoyo no pueden tener una vida independiente, que siempre van a estar dependientes de otras personas. Yo misma, si no hubiera recibido los apoyos necesarios, probablemente estaría como ellas. Para mí eso es lo que significa la palabra libertad, lo que significa la palabra asistencia. La asistencia nunca tiene que ser sinónimo de dependencia. Para mí, mi día a día básicamente consiste en hacer lo que quiero y cómo lo quiero. Vivir en el día a día tal como yo lo elijo es una cosa que he tenido clara desde el principio y que he tenido que luchar mucho para conseguir eso. Pero mi día a día me gusta porque pienso que cada día es una oportunidad distinta para demostrarme a mí misma lo que valgo y para demostrar al mundo que en definitiva puedo hacer todo esto. Esto también es gracias a que tenéis una serie de apoyos. Me gustaría que valorarais qué ha supuesto el hecho de que estos apoyos existan y cómo se ayudan para que vosotros podáis tener vuestra propia casa. Irina o Cristina. Las visitas de las personas que van a verte, ¿qué te aporta a ti eso? ¿Es importante para ti que haya un apoyo a la hora de estar en tu propia casa? Sí, claro. Me ayudan mucho. ¿Van semanalmente? Espero perfecto. Para que me expliquen, que me dicen a dónde y tengo muchas preguntas. ¿Y ellos te resuelven las dudas? Sí, sí. O sea, consigas. O llama urgencia. Tengo que llamar urgencia que tienes alguna duda o alguna pregunta. Lo mismo para ti, Cristina. Yo creo que la verdad es que yo he tenido mucha suerte en este aspecto porque he podido decidir cuáles son los apoyos que quiero y seleccionarlos por mí misma. Nadie es perfecto y todo el mundo fallamos en algunas cosas u otras. Por ejemplo, en mi caso tengo un apoyo pero es externo que me ayuda a la organización y que me ayuda a planificarme lo que va a ser mi día a día. Pero para mí es muy importante esto porque he podido ser yo la que elija a esa persona que me ayuda y no me la han impuesto. En todo caso, si tuviera un apoyo diario sería mi pareja también. Y no sé si vosotros tenéis relación con gente que tiene otro tipo de solución, una solución residencial, por ejemplo. ¿Qué diferencia notáis de poder vivir en vuestra casa en lugar de tener que vivir, por ejemplo, en un centro? ¿Qué es lo que más valoráis de eso? ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo diferente? Yo no viví en un centro, ya lo creo, directo. De casa a calle y de calle a casa. A casa. No te molesta nadie. Tienes tu propia autonomía. Sí. Pues poder decidir cómo quiero vivir. Si quiero levantarme pronto, quiero levantarme tarde, si quiero quedarme hasta las santas con amigos o salir a cenar con mi pareja y que no me impongan un menú o unos horarios. Sobre todo, yo veo que eso es lo que más me llena. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres. Yo creo que me has puesto un poquito de cara a lo que puede ser la diferencia de poder tener tu propia casa, tu propio hogar, digamos. Os agradezco muchísimo a las tres que hayáis estado con nosotras. Ahora damos paso a la mesa de las ONGs, de las ONGs responsables de lanzar esta campaña y os veo luego en la lectura del manifiesto. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahora invitaría a venir a la mesa, a su mesa, a Enrique de Albán, de Pena Inclusión España, a Eduardo Gutiérrez, de Asociación de Vivienda y a José Manuel Caballón, de Ogarse. Buenos días a los tres. Gracias por estar aquí. Sois las tres organizaciones impulsoras de esta campaña, de Quiero mis llaves. Y entonces un poco, bueno, nos gustaría que nos contarais ya desde vuestro ámbito, porque es necesario que las tres organizaciones no gubernamentales, pues se dediquen a facilitar el acceso a una vivienda a personas en situación de vulnerabilidad. Si queréis me vais contando un poco cada uno vuestra presentación. Empezamos por ti. Pues nada, María, pues empezamos por mí. Bueno, yo creo que la mesa anterior, que no hay mesa, pero sí ha habido pues unos mensajes muy claros, ¿no? De que hay un proyecto social, que ese proyecto social es una propuesta distinta a lo que la realidad del día a día, pues observamos, ¿no? Hay gente que cree que es importante que todas las personas tengan casa y lo facilitan, ¿no? Y organizaciones también, pues que ponen esa propuesta de valor para algo tan básico, ¿no? Organizaciones que dan apoyo para que eso sea posible también y que eso aplica a cualquier persona. Entonces, plena inclusión, como trabaja especialmente con personas con discapacidad intelectual o trastornos de desarrollo, pues siempre hemos vivido la vida independiente y el hogar como un verdadero sueño, una aspiración. y hemos aprendido que ese camino de la desinstitucionalización no puede ir lento, tiene que ir rápido. Y para aprender sobre eso, pues hemos tenido la suerte de encontrarnos con Provivienda, con HogarSí, y nos han hecho caer en la cuenta de que, igual que el pan es un producto de primera necesidad, tener una casa, tener un hogar, es un producto de primera necesidad tan importante como el pan. La sociedad se escandalizaría si pensara que no hay pan y que la gente no puede acceder a comer todos los días pan. Y a veces, pues pensamos que por qué no también la sociedad toma conciencia de que hay mucha gente que no tiene un bien de primera necesidad, que es tener su hogar. Y yo creo que en ese sentido hemos aprendido muchísimo de HogarSí y de Provivienda para tomar mayor conciencia y empujar más proyectos que rápidamente hagan posible que todas las personas encuentren su hogar, tengan su llave, para abrir su espacio vital y también para ofrecer su espacio vital. Eduardo, desde Provivienda, lleváis muchísimo tiempo trabajando en esta área en concreto. ¿Por qué es necesario lo mismo? ¿Por qué es necesario que las ONF se involucren en esta área en concreto? Claro, yo... Buenos días. Lo primero que empezaré hablando es de derechos humanos. Más allá de proyectos como Mi Casa o como Habitat, lo primero es el enfoque que debemos darle. Es el de los derechos humanos que antes, pues tanto Cristina como Irina como Arantxa lo han explicado realmente bien. Sin una vivienda digna y adecuada no podemos ejercer el derecho a una vivienda ni otros derechos relacionados como son el derecho a la salud, el derecho a un trabajo, el derecho a la intimidad, a la libertad sexual y reproductiva. A partir de ahí, una vez que presentamos esas premisas, podemos hablar ya de otras cosas y de derechos. Para mí el llavero de la campaña lo que simboliza son los derechos. Cristina estaba hablando de libertad y para mí creo que es una palabra fundamental en este proceso. Y cuando hablamos de vivienda, en el papel que realizamos desde una entidad como la mía, como proveedores de vivienda y como entidad especializada, pues nosotros lo que focalizamos sobre todo es que no sea cualquier vivienda, sino que sea una vivienda adecuada para cada persona o para cada familia, que cumpla con una serie de condiciones para que realmente se pueda ejercer ese derecho. Es decir, seguridad en la tenencia, que la persona realmente tenga una relación respecto a la vivienda y por tanto también pueda hacer aportaciones económicas en función de sus ingresos, que tenga un marco de seguridad jurídica donde tenga una relación jurídica respecto de la vivienda, que la vivienda está ubicada en un entorno normalizado, que no esté en un entorno donde tenga que tener una serie de reglas y condicionantes que dificultan mucho el acceso a los derechos y, en definitiva, que pueda mejorar la calidad de vida de las personas. Lo mismo en vuestro caso, entiendo. Ahora sí, se dedica precisamente al sinogarismo. ¿Por qué tiene que ir la ANG en lugar de la administración pública a cubrir este área? Bueno, uno de los papeles fundamentales que tenemos las entidades de este sector, las ONGs en el estado del bienestar, es ir por delante de las administraciones públicas abriendo caminos. Y yo creo que eso es algo fundamental en nuestra razón de ser como entidades y como sector. Lo que es cierto es que, bajo nuestro punto de vista, hay todavía demasiados sectores de población en el que la lógica predominante es una lógica institucionalizadora. Aprendemos poco de nuestro pasado porque no hemos solucionado ningún problema social a través de la institucionalización. Quizá el más reciente, en el que nos hemos dado cuenta de que eso era una locura, no digo locura, o sea, lo digo con toda la intención, es el de la salud mental. Eso de los grandes manicomios donde la gente claramente no se nos da cuenta hace 20 o 30 años que no tenía sentido y aquí en este país ha habido un proceso de que la gente donde está mejor es en su casa y que hay gente que necesita unos apoyos determinados. Pero que esos apoyos no tienen por qué proporcionarse en una residencia o en una de los demás. Y que la gente se beneficia muchísimo cuando esos apoyos se proporcionan en su casa. Bueno, nosotros llevamos muchos años trabajando con personas sin hogar. El ámbito de las personas sin hogar, junto con el de la discapacidad intelectual, es quizá en este momento el ámbito que sigue más institucionalizado. De las 20.000 plazas de alojamiento dirigidas a personas sin hogar, que el INES acaba esta misma semana, que existen hay unas 500 que son en viviendas, donde la persona puede elegir. Eso es un 0,005%, con lo cual nos queda mucho camino por hacer. Yo le agradezco a Enrique que diga que ha aprendido de la experiencia de Previene y de RAIS. Yo la verdad es que creo que nos hemos encontrado en un momento en el que ha habido un cierto duro de cada colectivo y estamos generando un caldo de cultivo que yo creo que es muy necesario para cambiar estructuras que son muy rígidas, que llevan muchos años funcionando y que tienen mucho peso todavía. Tenemos una pelea muy importante por delante y creemos que el juntarnos tres organizaciones que atienden a sectores distintos de la población con una misma idea, que al final es la idea que Cristina y Irina han puesto encima de la mesa. Yo necesito cosas, pero sobre todo necesito ser libre. Necesito mi libertad, mi capacidad de decisión. Eso tiene que primar sobre cualquier proceso y además es lo que más ayuda a cualquier proceso para que las personas estén incluidas. Está claro que cuál es la necesidad y qué cosas concretas pueden hacer entonces vuestras organizaciones para que eso sea efectivo. O sea, qué es lo que aporta cada ONG al acceso a la libre. En ese sentido, Plena Inclusión está embarcado en un proyecto global de transformación. Por lo tanto, tenemos que poner en valor todo lo que hemos hecho. Hay grandes logros que han conseguido las organizaciones de Plena Inclusión, encaminadas a la mejora de la calidad de vida, a la inclusión social, etc. Pero es verdad que vivimos con un sistema que nace en el siglo XX y que ahora lo tenemos que revisar y poner en un marco de derechos y en un siglo XXI. Por tanto, ¿qué estamos haciendo? Pues una transformación de tal manera que nuestras propuestas, que venían más vinculadas a centros y servicios, se van llevando, se van trasladando a la comunidad y a los entornos donde viven las personas. Y por tanto, la solución, digamos, habitacional, residencial de las personas, que antes era, vamos a tener una residencia que nos va a dar seguridad, que nos va a dar tranquilidad y sobre todo a las familias les va a dejar un poco esa respuesta de qué pasará cuando yo no estoy, pues tenemos que descubrir que esas respuestas las podemos dar mejor en un entorno comunitario personalizando los apoyos. Y tenemos la tecnología, tenemos los sistemas, tenemos la voluntad de hacerlo. Y además, ya hay proyectos en marcha, como el proyecto Mi Casa, que está demostrando con las personas con más necesidades de apoyo, a través del impulso de las organizaciones de plena inclusión y el apoyo de las administraciones, hacer un cambio absoluto de propuesta de apoyo a la persona. Y ya no pensamos que por tener muchas necesidades de apoyo tiene que ir a una gran residencia. Tenemos un dato, en el estudio Todos Somos Todos de personas con grandes necesidades de apoyo, el 58% de esas personas están en entorno residencial. ¿Por qué? Porque pensamos en servicios sociales, que si tienes grandes necesidades de apoyo, tu hogar está fuera de la sociedad. Y hemos construido esa solución y ahora la tenemos que reconstruir y crear una solución más innovadora. Hemos aprendido en el Reino Unido, en Gales, que hay viviendas en la comunidad que nadie sabe que hay personas con necesidades de apoyo, que no tienen ningún cartel de ninguna consejería, ni tienen una furgoneta donde se pone que estas personas son distintas, sino que transitan por la comunidad tranquilamente. Pues eso que hemos ido aprendiendo y con el apoyo de otras organizaciones lo vamos haciendo posible y es muy importante que estamos encontrando la respuesta positiva y la alianza de las comunidades autónomas. Ahora mismo hay proyectos en varias comunidades autónomas que están haciendo posible esa respuesta. Y luego, personas con menos necesidades de apoyo, pues muchas de nuestras organizaciones ya no tienen residencias como tales, sino que tienen un sistema de pisos en la comunidad donde las personas viven y viven mucho más a gusto y como cualquiera de nosotros y nosotras. Decía Enrique que estáis encontrando una respuesta positiva a las comunidades autónomas. ¿Esto es así? ¿Podéis contar con las administraciones para...? Con algunas comunidades autónomas. Algunas, algunas. No vamos a hacer las cuales. Podemos contar con las administraciones públicas en general. Lo que pasa es que ni casa ni hábitat van a ser una solución mágica a los problemas. Detrás de eso, lo que subyace es un problema de política de vivienda que tenemos en este país, que sin una política de vivienda adecuada, dotada económicamente y mantenida en el tiempo, lo único que nosotros vamos a poder hacer es ser un punto de lanza en innovación social, en mostrar otros caminos, en, digamos, pues dar un poco de ejemplo en el sentido de que estamos entidades que nos hemos revisado a nosotros mismas, que nos hemos cuestionado la forma en la que hemos trabajado de manera a lo largo de los años y estamos ansiosos por seguir aprendiendo nuevas formas de trabajar. A partir de ahí, por ejemplo, pues nosotros con HogarSí hemos ido trabajando en el proyecto de Housing First desde la especialización, o sea, desde unir, unirnos dos entidades y además especializarnos a través de la reparación de servicios. Es un poco también ese tipo de aprendizajes que queremos también compartir en este proceso con plena inclusión. En la medida en que una entidad como Provienda se puede focalizar en la provisión de vivienda y puede dejar a otra entidad especializada en la prestación de apoyos, esa prestación de apoyos individualizados, como comentaba Enrique, vamos a trabajar mejor y vamos a luchar por que ese tipo de experiencias terminen pasando a ser una política pública continuada en el tiempo por la que apuesten las administraciones. De lo que has dicho entiendo que vosotros colaboráis de esa manera, Provivienda facilita la vivienda y HogarSí da los apoyos. Un poco para que entiendan qué tipo de programa es, explicar un poco cuál es el programa en concreto, qué es lo que hace, dónde sale la vivienda, qué es lo que hace HogarSí para llevar a los usuarios a la vivienda, un poco para que se entienda un poco qué es el programa en sí. Habitat es la manera en la que Provivienda y HogarSí hemos desarrollado la metodología Housing First en España. La metodología Housing First es una metodología que lleva aplicándose en Estados Unidos 30 años y en toda Europa más de 10. Y es una metodología que parte de un concepto muy sencillo. Las personas que están directamente en la calle, aquellas que llevan más tiempo estando directamente en la calle, que ni siquiera acceden a los recursos de baja exigencia y que además acumulan más problemáticas y por tanto tienen más necesidades de apoyo, lo que se les hace es ofrecerles como primer paso y sin ninguna condición una vivienda individual y los apoyos que la persona necesita. Housing First y por tanto Habitat tiene dos principios fundamentales que son el tema de la vivienda, lo primero, y el segundo lo que se llama la elección del cliente. que significa que es el cliente el que decide qué cambios quiere hacer, cuándo los va a hacer o si los va a hacer y qué apoyos necesita para los cambios y los demanda. En ese sentido, la verdadera potencia de esta metodología, bajo nuestro punto de vista, está en la combinación de ambas cosas. Nosotros hemos tenido la suerte de poder contar con Provivienda, que son expertos en el ámbito de la captación de las viviendas, y de poder contar con Provivienda e Inclusión, que a través del concepto que ellos están desarrollando de existencia personal, entendemos que hay unos aprendizajes muy importantes para poder desarrollar ese principio de la elección del cliente. Lo que demuestra Housing First, porque es un programa que se ha evaluado en múltiples países, que nosotros mismos estamos evaluando en la experiencia de España, es que funciona en solucionar el problema que teníamos. Más del 93% en nuestro caso, pero del 85% a nivel internacional, de las personas que entran en un programa Housing First, se mantienen en la vivienda dos años después, y mejoran significativamente en todos los aspectos analizados. La última cosa que quiero decir de Housing First es que, como mínimo, es igual o más barato que las alternativas tradicionales de atención. Y eso vamos a poder demostrarlo también, lo han demostrado en otros países, hay suficiente evidencia empírica sobre esto, pero nosotros aspiramos también a demostrarlo en la evaluación que estamos generando sobre nuestro propio portal. Ahora, lanzáis esta campaña, quiero mis llaves, que me gustaría un poco también, aunque ahora vamos a leer el manifiesto, pero un poco que nos digáis un poco por qué os unís ahora los tres y lanzáis esta campaña. ¿Qué hay de exacto diferencial? ¿Qué es lo que pedís? Yo creo que Cristina lo ha explicado muy bien en la mesa anterior. Y estaba muy vinculado con lo que decía Arantxa de la empatía que sentía cuando alguien ocupaba su casa. Alguien iba a alquilar su casa y de repente se abría una puerta y se abrió un espacio vital. En una ciudad, cuando viene un invitado muy importante, ¿el alcalde qué hace? Le da las llaves de la ciudad. Que haya muchas personas que no tengan acceso a esa llave. Y eso, ¿no? Forma parte de una limitación grave de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Y nosotros, a eso, todavía no le damos la importancia que tiene. Y creemos que esta campaña va en esa línea. Es decir, si a nosotros nos pasara lo que le pasa a mucha gente que no tiene acceso a una vivienda, que no puede sentir el calor de su hogar, que no tiene un rincón donde vivir su intimidad, donde tener sus relaciones humanas completas, etcétera, etcétera, ese agujero que hay en la sociedad, nosotros lo tenemos que manifestar. Y además manifestar para muchas personas que viven un estigma y un prejuicio. Por el cual, la mayoría de la ciudadanía no cree que tengan derecho a tener el mismo acceso a las cosas, el mismo nivel de vida y la misma calidad de proyecto vital. Entonces, yo creo que Plena Inclusión se suma a Provivienda y a Hogar, sí, en esa llamada de atención que, dentro de la misión y los objetivos de Plena Inclusión, pues está en el núcleo. Que es la dignidad, los derechos de Plena Ciudadania de todas las personas en su comunidad. Pero es una llamada de atención a todos los ciudadanos en general, a las administraciones en particular, a los usuarios, ¿a quién va dirigida la campaña? Yo no diría que los usuarios, porque precisamente no es que nos hayamos sentado tres entidades a decidir qué es lo que necesitan las personas, que son las personas con las que estamos trabajando, con las que apoyamos, las que nos llevan pidiendo mucho tiempo, lo que cuando tú le pides a una persona que está en situación de calle que necesitas, lo que te va a responder es una vivienda. Y nosotros estamos lanzando esta campaña precisamente desde esa premisa que nos estamos manifestando. Es como el altavoz de ellos, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, ahora hay una lucha, digamos, sin cuartel por una vivienda en la sociedad, en su conjunto. Y están subiendo los alquileres. Se están precarizando los entornos vitales. La cantidad de familias que viven en situaciones en ese ámbito, que tiene que haber un cambio en las políticas sociales, es decir, que estamos haciendo con lo del pan, o sea, si no podemos vivir en ese, los colectivos más vulnerables puede que se queden en la esquina y puede que se invisibilice su necesidad. Porque está la necesidad del joven, está la necesidad del mayor, las personas que vienen de otros países, etc., etc., y en eso, en ese ámbito que yo creo que está excesivamente mercantilizado y se está trabajando como si fuera un producto, un objeto de lujo, una necesidad básica, que pasa con las legítimas aspiraciones y derechos de personas que sufren el prejuicio de que no tienen que tener el mismo acceso que la ciudadanía en su conjunto. Yo no sé si por ahí tiene sentido que nos unamos y decimos, oye, las llaves, yo quiero mis llaves, las personas tienen su llave como cualquier otro, ¿no? Claro, es que, un poco en esa línea, es que ni siquiera se concibe que las personas con discapacidad intelectual o en situación de sinogarismo tengan un problema de vivienda. Es que los prejuicios llevan a pensar que ni siquiera les afecta. Entonces, sí, claro que tienen un problema de vivienda como tiene la mayoría de la población en este país, pero hay que, primero, luchar porque tengan ese derecho. A nosotros nos cuesta mucho, incluso uno de los elementos irrenunciables de mi casa, es tener una habitación individual, ¿no? Pues con la necesidad y la presión que hay, es muchas veces muy difícil pensar que se puede ofrecer una habitación individual, que luego tú la puedes llenar, puedes invitar, puedes compartir, pero ya dentro de tu proyecto vital, ¿no? Y eso le está pasando a las personas con discapacidad intelectual, pero le está pasando en muchos modelos residenciales de mayores, personas que vivían en su casa, que tenían su entorno, etcétera, etcétera. Y ahora se van a una habitación, en una residencia compartida con cero intimidad y ayer, que fue el Día Internacional de las Personas Mayores, pues también decían que ese es un tema básico a tratar. Por un lado, es una pregunta, hay una parte que tiene que ver con las administraciones públicas, y yo lo que quiero señalar ahí es que tradicionalmente hay determinadas situaciones que se han trasladado a competencias de política social o asuntos sociales. Esto es un problema de una competencia de vivienda, y aquí nos estamos dirigiendo también a la vivienda. Esto es un problema que tiene que ver con vivienda y no tanto con otras situaciones. Y luego, por supuesto, a toda la ciudadanía, también una parte de sensibilización fuerte, que es una línea que comentaba. Lo que hacemos con el acceso a la vivienda en este país es como si yo tengo un problema de salud y lo que me dicen es, bueno, vete al albergue que te va a operar un voluntario. En definitiva, a todos nos sorprendería mucho esa imagen, pero es un poco lo que estamos haciendo. Es decir, al final, los problemas de vivienda de la gente se trabajan en el ámbito de servicios. Cuando hay un ámbito de competencia, que es el de la vivienda, que realmente tiene que liderar algunos procesos y no lo está haciendo. Yo creo que el momento, como dice Enrique, es el adecuado. Creo que ahora en la sociedad hay una inquietud con el tema de la vivienda y nosotros pensamos que existiría la posibilidad, siempre y cuando vayamos conformando gobiernos en algún momento, de que hubiese cambios. Y coincido con Enrique en pensar que una de nuestras razones para apuntarnos es que los últimos no nos conforman con los penúltimos. tenemos que poner el derecho de las personas más excluidas, no por encima de nadie, del de nadie, pero no por debajo de nadie. Y es muy fácil que las personas que han estado siempre orilladas, que de hecho en muchas ocasiones están en este momento no con una visibilidad pública, pues queden olvidadas cuando se hacen medidas políticas dirigidas a grandes grupos de población o a la población en general. Nosotros lo que queremos es que la gente tenga las mismas oportunidades que todo el mundo. Pero cuando partes de un escalón por debajo necesitas unos apoyos distintos. Y eso es un poco lo que estamos tratando de generar aquí, tanto en las administraciones públicas como en el ámbito propio del sector social, como también con los ciudadanos. Y los apoyos de comunicación, que lo agradecemos mucho, que le deis a esto como aire. Y entonces, para terminar y pasar a la lectura del manifiesto, ¿qué es lo que os falta? ¿Qué es lo que estáis pidiendo en esa campaña, concreto y específico? ¿Qué es lo fundamental ahora, en este momento que además, bueno, vamos a ir a unas elecciones y podéis pedir lo que queráis? A ver si lo meten en el programa, por lo menos. Bueno, nosotros en nuestro caso lo tenemos claro porque hemos hecho todo un proceso de generar propuestas para todos los partidos políticos de cara a las anteriores elecciones. Y nuestras propuestas, la verdad, que no han variado mucho desde el centro de falta hasta ahora. Y una de las cosas que nosotros pedíamos claramente a todas las administraciones públicas y a todos los partidos políticos es que si no somos capaces de parar el problema, va a seguir creciendo. Lo que nosotros proponíamos es que cada nueva plaza de alojamiento dirigida a personas sin hogar se realizara en entornos comunitarios, en viviendas normales. Y proponíamos después un proceso para realizar un proceso de desinstitucionalización, como se ha hecho en otros sectores. En nuestro caso, eso no va a variar. Seguimos proponiendo que cada nueva plaza que se cree para alojar a personas sin hogar sea en alternativas de alojamiento en entornos comunitarios y en viviendas normales. Sí, yo me diría también una política de vivienda coherente con planes de vivienda que no excluyan a las personas en situación de mayor exclusión residencial y que esté dotada presupuestariamente, que no solo supone elevar los presupuestos en política de viviendas sino también hacer una inversión inteligente. Nosotros lo que pedimos fundamentalmente es el reconocimiento de que el proyecto de vida de las personas con discapacidad intelectual tiene que pasar por un hogar en la comunidad y que por tanto toda la inversión de gasto que se realice en el futuro vaya encaminado a esa línea de trabajo y que dejemos de financiar e invertir en grandes instituciones de muchas plazas, de muchas habitaciones que pueden responder mucho al número pero no responden ni a la calidad ni a la dignidad de los proyectos de vida de las personas con discapacidad intelectual. Pues muchísimas gracias por esta segunda mesa con plena inclusión por vivienda y hogar sí. Yo creo que podemos dar por concluida la mesa sin mesa y pasar a la lectura del manifiesto que va a leer Cristina. En España hay cientos de miles de personas que no pueden enseñar las llaves de su casa porque no cuentan con un hogar en el que residir o porque son ellas las que lo gestionan. Se trata de hombres y mujeres con discapacidad intelectual al desarrollo o personas en situación de sin hogarismo. Otras muchas por sus grandes necesidades de apoyo se ven obligadas a vivir en entornos segregados y altamente especializados, contextos residenciales e institucionales. En nuestro país perviven modelos marcados por una tradición asistencial que entienden que una institución se convierte en la mejor y única alternativa de vida para estas personas, sobreentendiendo que en este lugar van a estar más protegidas, seguras y mejor cuidadas. Las administraciones públicas, desgraciadamente, siguen invirtiendo demasiados recursos en complejos residenciales a gran escala, centrados en los cuidados totales, donde quienes allí viven deben ajustarse a un esquema preestablecido, para todas por igual, sobre el que no se les ha pedido opinión y que les impide tener voz y voto sobre los aspectos más cotidianos de la vida. Allí son otros quienes tienen las llaves que abren sus puertas de sus viviendas, negándoles así el derecho a elegir una vida independiente. Todo ser humano nace con el derecho a formar parte de una comunidad, de un barrio, de un pueblo o de una ciudad. Este principio inalimable debería hacerse realidad sin diferencias ni exclusiones. Porque para lograr ese sentido de pertenencia a la sociedad, primero hay que garantizar que se participa común igual, sin tutela institucional. Pero para vivir como las demás personas, se necesita contar con las mismas oportunidades cualquiera, y así poder contribuir a esa comunidad como las demás. Por lograr los puestos, Hogar Sí, Provivienda y Plena Inclusión reivindican el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada para todas las personas. Sin excepciones, sin dejar nadie atrás. Exigimos la potestad de todo ser humano para proclamar como acto cotidiano, estas son mis llaves y este es mi hogar. Desde las organizaciones firmantes de este manifiesto, reivindicamos. Inversión de fondos públicos, que hasta ahora se destinaban a residencias. En propuestas de vida independiente y viviendas en la comunidad, donde las personas puedan desarrollar un proyecto de vida elegido. El diseño, adopción y aplicación de estrategias integrales de desinstitucionalización. Que vengan acompañadas de apoyos y ayudas con las que garantizar, de forma estable y permanente, el derecho de todas las personas a decidir sobre cómo quieren vivir. De este modo, se les dará la opción de que formen parte, como iguales, de la comunidad y de la sociedad. Iniciativas desde el Gobierno del Estado, desde las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Que promuevan nuevas políticas de fomento y promoción de vivienda pública a precios asequibles. Para que el acceso a este bien fundamental para una vida digna sea más sencillo para todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias.